yo ver bienvenidos a colombia cómo vamos todo bien 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 papá gracias gracias a marco por la invitación por estar ahí pendiente de nosotros los bolsadores colombianos oye que se siente y uber cuatro días para un debut importante yo creo que colombia está esperando ese grande debut y uber martínez claro que sí no simplemente colombia yo sé que muchos deportistas también deseaban estos muchos muchas personas están esperando eso bueno se acerca el momento estamos ya prácticamente a cuatro días de grande y nada la verdad que las expectativas son grandes ya que pienso dejarlo todo y yo pienso que la primera impresión es la que cuenta y hay que dar una muy buena impresión así es estábando con el profe y yo creo que estás consciente de que los golpes hay que apuntarlo más hay que pegarlo hay que hacer daño ya tienes eso en tu mente porque yo creo que si el golpe lo tienes de pronto se confunde si me marca a punto voy a acelerar el golpeo como está trabajando eso mentalmente bueno si eso lo estamos trabajando junto con mi entrenador de orlando pineda lo que muchas veces me dice que tú te tiraron para que haga daño como en el profesionalismo que es distinto al amateur y nada estamos trabajando sobre eso para dar un gran espectáculo yo sé que vamos a hacer grandes cosas junto con el entrenador porque escogiste orlando porque yo digo orlando para mi concepto un hombre que ha vivido todo un tiempo con orlando más de veintipico de años con el tema de los boxeadores yo digo es un momento histórico que un poco yo el martínez porque la realidad es el boxeador de imagen de proyección en este momento que ha sacado a colombia por lo alto últimamente con oca arribas eso lo sabemos porque cogiste al profe porque está trabajando con él bueno primero que todo uno tiene que ser consciente de que la experiencia es muy fundamental sabemos de que un hombre muy experimentado en la esquina sabe dar instrucciones sabe curar sabe demasiadas cosas que quizás yo no sé entonces yo pienso que eso es uno de las razones por la cual yo elegí al profe hablando pineda por su experiencia por su bagaje yo pienso que eso me está hablando de un tema que para mí es lógico me está hablando un tema del tema del boxeo profesional con el boxeo olímpico tú quieres ir a las olimpiadas que viene y es un tema que a veces se cruza como tan mano como van a manejar eso como te vas a manejar el tema irte para después de esta pelea me mando que te vas para la selección y regresa acá como te da el ajuste bueno primero que todo estamos viendo las posibilidades primero que todo estamos viendo las posibilidades si voy o no voy porque hay que hacer unas grandes adaptaciones y pienso que eso todavía no es real que lleva su tiempo todavía no es real que vayas para las olimpiadas ya no ha sido algo real real pero bueno existen las posibilidades y bueno no estamos cerrando sino que estamos viendo otras posibilidades en este campo profesional se siente ya diferente ya cuando tú estás la semana pues ese profesional se siente puede notarlo y claro que sí se nota la gran diferencia se nota los entrenamientos se nota todo todo la verdad que el cambio es abismal y este viernes la gente va a esperar porque todo el mundo decía es que yo la gente no te lo dicen a ti pero la gente nosotros del boxeo aparte a jugar martínez dice hay que esperar uno nunca sabe cómo va a venir yo ver en lo profesional tú le creció toda esa gente bueno primero decirle que creen cosas buenas de mí no cosas malas y claro la gente tiene que decir que se queda con la cuarta con la duda porque de pronto se acostumbró tanto el olímpico que que de pronto de una herida o ve las cosas diferentes y se arruga por ejemplo de esa manera en el bolsillo no no sabe qué va a pasar claro bueno ahí estamos preparados para todo si ayer y hay que continuar hay que continuar hay que sacar la pelea adelante estamos estamos conscientes de eso y nada como lo decía el profesor orlando pineda aquí hay que tirar los golpes pero para hacer daños sé que tanto él me puede hacer daño como yo lo puedo hacer increíble muchas gracias y creo que te felicito por el gran paso ojalá que siga cosechando triunfo en lo personal que ahora sí me corresponde estar ya que me va a ver más ahí llamando de duro si vas a eeuu donde vayas vamos a estar pendientes a la carrera de joven martínez y bueno te deseamos que se metamos un ganchito de izquierda de buena suerte y para que para que para que salga delante en vivo y en directo no a control remoto ya saben mi gente los esperamos este viernes el gran debut de joven martínez así es gracias por ver este vídeo y suscríbete en nuestro canal boxeo de colombia nos vemos en la próxima